En el marco del taller departamental para la formulación de planes operativos anuales 2014, con presencia de direcciones locales de salud, heces, usuarios y veedores ciudadanos del sector salud, se realizó el acto de lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, dejando en firme sus propósitos misionales. Mejorar la salud de la población, mejorar la calidad de vida de la población y cero tolerancia, cero tolerancia a la mortalidad prevenible y a la discapacidad prevenible. Son dimensiones inherentes al ser humano, propias de cada persona en su componente de ciclo vital y el énfasis en la intersectorialidad creo que es lo que más podríamos rescatar y por supuesto el desarrollo de los diferenciales locales. Para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública será fundamental la participación ciudadana y el control social. Lo importante es que la comunidad lo conozca, pida, acceda a sus derechos, pero que trabaje con las administraciones tanto municipales y departamentales. De acuerdo a los alineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Departamental de Salud de Nariño a través del taller para la formulación de POAS 2014, los 64 municipios del departamento armonizarán el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud, el Plan de Salud Territorial y los planes de desarrollo municipales.